La capilla Cristo Obrero La capilla Cristo Obrero en sí mismo es un espacio relativamente cerrado con pocos elementos de luz natural, pero muy bien tamizados en cuanto al efecto que se pretendía dar. El ladrillo fue utilizado al extremo en todos los elementos, no solo constructivos, sino accesorios. El ingeniero Dieste, aparte de condensar una cantidad de iniciativas que tenía relativas a la cerámica armada, el hecho de que fuera católico lo llevó a incorporar también al proyecto aportes al rito religioso, ubicando al altar como elemento principal, el sacerdote oficiante mirando hacia el público, la luz general dada por el acceso, pero también luces como los lucernarios de vidrio de color en los muros y el lucernario superior que ilumina el altar. Además están los resquicios que quedan entre fachada y muros, el alabastro, el mármol traslúcido, otros materiales que se usaron, el propio altar en planito y elementos de artes plásticas del taller Torres García como el Cristo del artista plástico Yepes.